... Presentamos Mujeres infieles en la era franquista de Estela Manao de aquí en la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia un nuevo trabajo de esta escritora valenciana que ha publicado Araya Editorial Estela Bienvenida Muchas gracias Presenta Mujeres infieles en la era franquista ¿Qué encontramos en las tripas de este libro? Pues unos testimonios de mujeres que en una época que era bastante... o sea que la mujer realmente no tenía ningún papel protagonista Algunas se pudieron permitir el lujo, entre comillas, de tener un amante Los hombres casi siempre pues tenían, bueno muchas veces tenían un amante y eso era reconocido como algo hasta que tenía su gracia y era alabado pero el que una mujer tuviera un amante era una cosa mucho más complicada y si se descubría que tenía este amante, que había sido infiel podía incluso, se jugaba a la cárcel, que le quitaran a los hijos Porque estaba penado Estaba penado por la ley, sí Estaba penado, sin embargo estaba penado pero estaba, era asumido bien desde el siglo XIX que existiera la otra, la mantenida era algo que estaba asumido No, pero eso son mujeres casadas Todas esas son mujeres casadas que han tenido un amante Realmente la novela es un poco frívola Son historias distintas, pero claro, son historias de mujeres que viven en una clase media alta Eso no es concebible cuando hay problemas de tipo económico, de salud Entonces son mujeres que un poco ociosas Y lo curioso también es que he visto en todas las entrevistas que hice Es que el rol de mujer de su casa Porque claro, hay que ver todo lo que la sección femenina les metía en la cabeza a las mujeres Son cuidado al marido Hay unas cosas sobre cómo tiene que comportarse en la cama con el marido Que es la monda, ¿no? Es increíble Más que la monda, digamos que terrible y patético No, ya hombre, patético, claro, por decir algo lo de la monda Pero bueno, ya estas mujeres que habían sido adoctrinadas Para cuidar de su casa, nada más A estudiar, rarísimo era la mujer que estudiaba Luego es curioso porque con sus amantes Reproducían los mismos roles de sumisión que con sus maridos Es decir, le lavaban las ropas, la planchaban, le hacían la comida, etcétera, etcétera Volvían a reproducir los mismos roles No era algo como un intento de libertad o de liberarse Sino luego reproducían exactamente los mismos roles que tenían en su casa ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de este libro? Primero, has tenido que documentarte mucho Has comentado que has tenido entrevistas y tal Pero ¿cómo ha sido todo el proceso de creación? Bueno, a mí, como he vivido parte de esa época Y fue una época difícil para la mujer Porque no teníamos ningún derecho Así que si no podías ni abrir una cuenta corriente Ni podías salir de viaje sin el permiso Ni comprarte un coche No puedes hacer nada sin la firma de un hombre Tu padre, tu hermano o tu marido Entonces dije, bueno, hay que también buscar Cuando algunas mujeres sacaron los pies del plato En un momento que era difícil Y en qué circunstancias y por qué Y bueno, hablando con unos y con otros Pues al final te presentan a alguien Y de las muchas entrevistas que hice Pues un resumen Que no son tantas El libro no es demasiado amplio Pero bueno, las que eran para mí más interesantes Y siempre se reflejan situaciones y momentos difíciles Y de ahí al proceso de escritura ¿Ha sido costoso el proceso de escritura? No Para mí escribir es algo que me gusta Y entonces cuando te gusta algo ya no es penoso Siempre es un poco excitante Darle y luego corregir y corregir Eso es lo más pesado Porque al final siempre Aunque corrijas un libro 500 veces Siempre hay algo que se escapa Mujeres infieles en la era franquista En un anterior libro tuyo Me enamoré de un cura comunista Sí, mira, justamente Historia es al límite No, pero eso es una historia real Sí, lo sé, lo sé Eso es biográfico familiar ¿En qué está trabajando actualmente este de Manaus? Pues estoy, bueno, metida Ya sabes que en varias asociaciones De mujeres Muy activa, muy activa Defendiendo la figura de mi padre Eso sobre todo Por encima de todas las cosas Del pintor Manaus Que es lo más importante que he hecho en mi vida Y lo que más satisfacciones me ha dado Luego lo de escribir Es también muy satisfactorio Pero es un poco más como complemento Al Museo Manaus Al haber publicado libros de mi padre He vuelto a publicar Un crecimiento personal también ¿Tú y yo? Claro que sí Yo no Yo desde que me estoy ocupando más De la obra de mi padre Y que he conseguido tantas cosas Yo me siento mucho mejor Sí, sí Tenía unos cuantos complejos de inferioridad Que esos que coges de niño Pero Que los he ido arrastrando toda la vida Pero ahora fuera Pero ahora Un poquito los he ido ya retirando Porque He tenido éxito con las cosas Que estoy haciendo a favor de mi padre ¿No? Entonces Que poco a poco se reconozca su figura Me parece importante De momento nos quedamos Con estas mujeres infieles En la era franquista Que has venido a presentar aquí A la Feria del Libro de Valencia Estela Manaus Un placer como siempre Hablar contigo Bueno, igualmente Mucho éxito con los proyectos Tanto La parte de difusión y promoción De la obra de tu padre Del pintor Manaus Como tu obra literaria Pues muchísimas gracias Hasta la próxima